Les habíamos dicho antes de la pausa que tenemos un informe muy completo sobre cuál es la situación actual del expresidente Castillo. Cómo pasó sus días en la prisión luego de haber sido condenado a 18 meses de prisión preventiva. Él está en el penal de Barbadillo junto a Alberto Fujimori. Dicen por ahí que cuando vio el huerto, él quiso también tener el suyo. Igual razón, igual derecho. Pero también sabemos que tiene una estrategia para salir de allí. Todos los detalles en el siguiente reportaje. De Eduardo Quisimori. El penal de Barbadillo es la única cárcel del Perú que ha cobijado hasta ahora a tres presidentes de la República. Es una prisión pequeña, aproximadamente 800 metros cuadrados construidos y resguardados por 20 policías del Instituto Nacional Penitenciario. Fue creada en el 2007 para uso exclusivo de Alberto Fujimori, el primer expresidente al que alojó. Diez años después, en el 2017, habilitaron este espacio para otro exmandatario, Ollanta Humala, quien estuvo ahí nueve meses. Desde esa fecha, el jardín y los dos ambientes que acondicionaron para él quedaron libres a la espera de otro inquilino. Cuatro años después, el nuevo desafortunado llegó el último viernes por la madrugada. José Pedro Castillo Terrones es el tercer expresidente del Perú que pisa una celda de Barbadillo. La justicia ha ordenado que esté aquí por 18 meses. Ese es el tiempo de prisión preventiva que deberá cumplir. Mientras lo investigan por los delitos de rebelión y sedición, al haber disuelto el Congreso hace 11 días, según la acusación fiscal. Ese 7 de diciembre se le vino la noche a Castillo. La justicia lo detuvo y lo llevó hasta el distrito de Atevitarte, a la División Nacional de Operaciones Especiales Dinoes. Para afrontar la medida contra su libertad que su ahora muy mediática defensa afrontó esta semana. Ronald Atencio es el abogado que encabeza el equipo de defensa del expresidente. Es un hombre de suma confianza del congresista Guillermo Bermejo, quien le presentó a Castillo en Palacio. Ahora está rumbo a Barbadillo para visitar al exmandatario. Se entera por nosotros que esa madrugada del viernes, su amigo fue despertado a la una de la mañana por los policías que lo cuidaban. Lo sacaron del pabellón de oficiales que usó desde que llegó a Dinoes. Era un convoy de nueve camionetas y cerca de 20 efectivos, que lo trasladaron cerca de 400 metros hasta esta puerta trasera del cuartel policial. Salieron a la calle y a los pocos metros entraron a Barbadillo. Y así empezar a cumplir los 18 meses de prisión preventiva. Una sanción que los propios abogados sabían que ocurriría. Esa detención para nosotros ya era crónica de una muerte anunciada. No veíamos las garantías necesarias o indispensables para poder afrontar una audiencia de prisión preventiva y obtener un buen resultado. La defensa de Castillo dice no confiar en la justicia peruana. Por esa razón han presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está basada en tres argumentos. El primero es lo que Atencio llama la vacancia express. Más bien se vota una resolución legislativa donde no le aceptaron el derecho de defensa al ciudadano, al ser humano, a la persona, al margen del cargo que haya ostentado, que es Pedro Castillo Terrones. El segundo argumento es otro procedimiento parlamentario. El lunes el Congreso aprobó el levantamiento del antejuicio político contra Pedro Castillo. Gracias a este trámite, Castillo fue acusado por la Fiscalía por el fallido golpe de Estado. No ha tenido antejuicio. En este caso la denuncia de la fiscal de la Nación debió pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales, por la comisión permanente y de pasar al pleno y levantarse esta prerrogativa que tiene, someterse a un antejuicio. El tercer argumento que presentó a la justicia internacional es, según Atencio, la poca anticipación que recibieron para la audiencia de prisión preventiva. La defensa sabe que los trámites de la Corte Interamericana aún demorarán. Mientras tanto, han presentado dos pedidos de habeas corpus en Lima, que está a cargo de otro miembro del equipo de defensa de Castillo. Me han secuestrado. Hola, hola. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? Estamos grabando, por si acaso. ¿Qué tal? Raúl Noblecilla es otro abogado de Pedro Castillo. También es hombre de confianza del congresista Bermejo. Él se ha encargado de ver los pedidos de habeas corpus que buscan una liberación en el más breve plazo. Ese tiempo para Noblecilla sería la próxima semana. La meta siempre es la libertad del presidente. ¿Para cuándo? Pero eso sí, no queremos nosotros crear una falsa expectativa. Sabemos que todas estas cosas toman su tiempo. Decir una fecha sería irresponsable. Ahora, que lo queremos hacer para mañana, como se dice, por supuesto. Y en eso estamos. La libertad de Castillo no tiene posibilidad de concretarse sin afrontar el hecho que lo llevó a prisión. El golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre pasado. Con respecto a ese acontecimiento, la defensa prefiere, convenientemente, entrar en negación. ¿Cómo ustedes van a justificar eso ante las justicias internacionales o nacionales? Es que el golpe de Estado no existió. Eso es algo que tenemos que seguir, más que debatiendo, ya concluir. El golpe de Estado fue un error político. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están las violaciones a las instituciones democráticas o tutelares del Estado? ¿Dónde? Otro dónde, por responder, aparece cuando los abogados llegan al distrito de Ate. ¿Dónde están los castillistas que defendían al expresidente en los primeros días de reclusión? Los pocos que han quedado se han trasladado a la puerta del penal Barbadillo. Con un parlante buscan amplificar la alicaída protesta. Son pocos y muy desconfiados. Dudan incluso hasta de los propios abogados de Castillo. Los pocos simpatizantes que quedan son más cercanos a la familia del expresidente. La misma que lleva a sus propios abogados y que sigue responsabilizando a la prensa por la cárcel de su familiar. Así lo hace Vilma Vázquez Castillo, la hermana mayor del prófugo Fray Vázquez Castillo. Por más buen abogado, siempre voy a decir que por más buen abogado que hubiese tenido el presidente Castillo, esto, igual, todo esto ya se veía consumado, ¿no? Porque eso es lo que buscaba la prensa nacional. Esa es la verdad. Porque nunca informaron la verdad. Eso es lo que ya se sabía. La fiscalía también lo sabía. Quiero decirle a todos que yo no los tengo miedo. De primero tenía miedo que me decían, ¿no? Esto, van a tomar a presa, ya es contra ti, porque yo soy la única familia que estoy viendo esto, los temas de mi tío, porque mi familia carece de conocimiento. Quizás yo tampoco no lo sé, pero soy la familia, ¿no? Ese desconocimiento hizo que durante la semana haya más de un abogado paseando por Tiroes para tomar la defensa del expresidente. Esos abogados fueron llevados por la familia. Castillo los recibió e incluso dejó que se ocuparan de algunas gestiones. Pero en el fondo, nunca soltó la defensa legal política de Atencio y Noblecilla, los asesores de Guillermo Bermejo, quienes se han encargado de publicar las pocas estructuradas cartas que Castillo escribió desde prisión, donde llama otra vez a la Asamblea Constituyente y culpa a la embajadora de Estados Unidos de ordenar la salida de las Fuerzas Armadas a las calles. Proclamas políticas que intentó hacer en vivo durante su defensa y que poco le sirvieron para recuperar su libertad. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. O sea, mañana a la una y dos de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo porque en ese momento... A ver, señora Carrones, no está, no es el ámbito... Permítame decirme de este espacio a la señora... Señor Carrones, por favor, escúcheme. No es el espacio, no es el espacio para este tipo de proclamas. Hasta el viernes, además de familiares y abogados, solo recibió la visita de uno de sus ex ministros. Luego de que la justicia ordenara los 18 meses de prisión preventiva, no se vio más a su ex premier Betsy Chávez. Su ex mano derecha Aníbal Torres nunca llegó a Barbadillo. Y hasta el sábado por la mañana, ni un congresista de Perú Libre o del bloque magisterial llegaron a Dinoes. De momento, sus pocas visitas deben cruzar este portón, pasar una breve revisión médica en este ambiente, caminar por este pasillo, cruzar una puerta y por fin llegar a este lugar asignado a Castillo. Tiene un jardín que podrá usar libremente. Para verlo, el guardia que vigila deberá abrir una pesada puerta de metal que siempre está asegurada. Adentro, lo recibirá un ambiente de 25 metros cuadrados que tiene hasta ahora solo una mesa y tres sillas. Al costado, está su dormitorio, que tiene una medida similar, pero parece más pequeño por el baño privado que tiene al fondo. Su celda está ubicada a la espalda de la prisión de Alberto Fujimori, otro expresidente que también dio un discurso de golpe de Estado y que está en Barbadillo desde hace 15 años. Por su parte, José Pedro Castillo Terrones debería salir en junio del 2024. Pero su estadía podría prolongarse muchísimos años si la justicia lo encuentra culpable de las ocho investigaciones por corrupción que aún trabajan y que lo han llevado de la pomposa vida de un palacio a la soledad de esta celda. El golpe de Estado no existió, dice alguno de sus defensores, más de uno de hecho. Todos lo vimos o lo escuchamos en cadena nacional. El golpe de Estado existió, que le falló es otra cosa, pero fue literalmente un golpe de Estado, medidas de dictador, así que no hay nada que discutir allí, lo hizo en vivo y tendrá que afrontar las consecuencias. La democracia se respeta y si bien es cierto que en la Constitución existen formas legales de determinar el cierre del Congreso, no se respetó ninguna de las formas legales. Trató de forzarse la figura de la confianza, pero no se siguió una forma legal. El señor se sentó a las 11 y media de la mañana y dijo que intervenía a las instituciones, que iba a gobernar por decreto y que disolvía el Congreso. Eso es un golpe de Estado, aquí y en cualquier parte. Así que no podemos creer en este discurso, por supuesto ningún juez va a creer en este discurso, que lo único que pretende es victimizar a Castillo. Algunos presidentes extranjeros sí le han, no sabemos si creído, pero lo están apoyando seguramente porque favorece sus propias agendas. El presidente Petro, por ejemplo, ha tenido intervenciones muy lamentables en las que desconoce el valor de la democracia al tratar de defender a Pedro Castillo y dice que ha sido apresado sin juicio. Él ha sido detenido porque cometió un delito flagrante y por lo tanto tenía que ser detenido y luego se ha llevado a cabo la primera parte del proceso donde se ha determinado por un juez que habló durante largas horas cuáles son las razones de la prisión preventiva. Y ahora se van a realizar todas las investigaciones para que tenga un proceso justo y de acuerdo a ley. Pero lo que hizo lo vimos todos y no lo va a negar nadie. ¡Gracias!